¿Te vas tirando? ¿Puedo hacer una pregunta que probablemente ya he hecho? ¿También el rumbo de la humanidad? No, la verdad no. Es una pregunta que probablemente ya te he hecho aquí en Versión Beta. Es una pregunta de la que estoy casi, casi, casi segura de qué es lo que vas a contestar, pero aún así, para efectos del guión y su cumplimiento voy a hacerla. A ver, ¿me vas a preguntar sobre una película así o qué? Más o menos. No hubo una película, un género, Sebas, que no solamente está en el cine, pero obvio está incluido. La ciencia ficción, ¿cómo te va a ti con la ciencia ficción? La última que me vi fue El Día de la Independencia. ¿Viste cómo destruían la Casa Blanca? A mí me encanta, tus respuestas hablan de ti, o sea, dicen, claro, esa es tu relación más íntima con la ciencia ficción, ¿cierto? Claro, Will Smith hizo un papelazo en esa película, una cosa impresionante. Igual, ¿por qué te está mortificando el tema de la ciencia ficción conmigo? No, Sebas, no es que me esté mortificando. Lo que pasa es que esta semana, tú sabes que yo soy muy amante del cine, me encanta el cine clásico, tengo colección de películas y he estado organizando mis películas y entre ellas me encontré una de esas películas que habla de la ciencia ficción, que es definitivamente uno de los estándares para hablar del tema que se llama contacto, no sé si la viste. Muy bien. Claro, todos nos hemos visto contacto. Claro, pero es de verdad, todo el mundo debería verse contacto, Sebastián, porque esta fue una de esas primeras películas que nos hizo preguntarnos hace mucho tiempo por ese cuento de la vida más allá de la Tierra y cómo podemos hacer contacto con los extraterrestres. Bueno, y la vida extraterrestre a todas estas, ¿por qué se nos empieza a volver un tema de preocupación? Suficiente, por ejemplo, nosotros tenemos con los problemas en nuestro planeta para irnos a preocupar con lo que pasa en otros planetas, vea lo que pasó con Gravity. Suficiente teníamos con los problemas de esa pobre muchacha que le cayó el asteroide, se le cayó la estación espacial encima, imagínese dónde le hubiera metido a esos extraterrestres. Pero, Sebastián, mira, esta es una película bastante interesante, mi querido amigo, y que además tiene una mezcla un poco de ciencia ficción, pero un poco también de realidad. Te voy a contar algo de la historia, porque seguramente no la sabes y es probable que algunos de ustedes tampoco la conozcan. En esta película, básicamente, se conoce la historia de una doctora que se llama Eleanor Arway. Ella es una científica del CEPI y es la elegida, Sebastián, por los extraterrestres para poder hacer contacto con ellos. Es el primer contacto que se hace y por eso es uno de los más importantes. A ver, eso es como medio espeluznante, un montón de historias que nosotros tenemos de gente que ha sido abducida por los extraterrestres y que sale en las noticias y después encuentra al extraterrestre en las empanadas que se comen y un montón de cosas así extrañas. Imagínate todo eso, o sea, al fin de cuentas, eso es ciencia ficción, pero la gente algunas veces se lo toma muy en serio, ¿no? Extraterrestres en empanadas. En este país se encuentran de todo en la comida y más en la típica. A ver, mi querido amigo, no es una cosa además de invenciones, Sebastián, lo que pasa en esta película. Le decía ahorita que tiene un toque de realidad. Empezando por esto, mi querido amigo, el guión de la película fue escrito por el astrónomo, cosmólogo, astrofísico y divulgador científico, queridísimo por nosotros en versión beta, por muchos de ustedes, el señor Carl Sagan, que todos además recordamos por la serie Cosmos. Y por otro lado, los señores del CETI y los experimentos realmente existen y buscan tener un contacto, Sebastián, con una vida extraterrestre. Y lo que se muestra en la película, que tiene que ver con esta experimentación que hace el CETI, es real. A ver, a ver, a ver, momento, momento, nosotros ya habíamos hablado de teorías conspirativas y eso de todas las investigaciones alrededor de extraterrestres y recibir señales del espacio no era una de esas teorías que al igual que el Área 51 y la nave de Roswell y todo eso se había convertido como en uno de esos mitos urbanos. No, 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 güey, güey, espérate porque esto no es una teoría conspirativa, Sebastián. Te voy a contar un poquito de la historia. En los años 80, los señores Carl Sagan y Frank Drey crearon efectiva y realmente Sebas el CETI, que es conocido por sus siglas en inglés, pero se llama el Search for Extraterrestrial Intelligence. Este proyecto lo que busca precisamente es crear comunicación con vida inteligente fuera de nuestro planeta o en estrellas distantes por medio de microondas de radio que se pueden ver en la película y que están funcionando realmente, Sebastián, en radiotelescopios que están en distintas partes del mundo, tanto para recibir señales como para poder emitirlas. Tengo investigaciones que aseguran a propósito de lo que estás diciendo en el CETI, que desde los 90s la NASA no le volvió a invertir plata a ese proyecto. ¿Quiere decir que al final no encontraron nada? Tienes toda la razón en parte. La NASA dejó de invertir, Sebastián, pero no es que no hayan encontrado nada. Se dice que en 1977 lograron tener una señal, la única que hasta ahora han podido tener, que fue una señal de una secuencia que era como 6EQUJ5, pero que daba cuenta de la intensidad con la que se estaba enviando precisamente esta señal recibida y que lo único que pudo hacer el científico que estaba analizando los resultados fue escribir. ¡Wow! Dentro de toda esa investigación hay algo más que quiero acotar, a ver si es que finalmente o yo soy el de la teoría conspirativa o soy la que está muy paranoica con el tema. Entiendo que fue una sola señal, que no fue interferencia de la Tierra, pero que finalmente trataron de volver a contactar o a capturar la señal y los intentos fueron infructuosos. Entonces, ¿qué? Cerraron ese tema por falta de resultados porque finalmente fue solo una señal que no volvieron a encontrar o porque le metieron plata a otras cosas o... No, mi querido amigo, no se preocupe que la investigación y todo en nombre de la ciencia, Sebastián, debe continuar. Como usted bien dijo, los señores de la NASA en los años 90 decidieron no aportarle más a este proyecto porque al parecer no tenía unos buenos resultados. Sin embargo, el SETI sigue siendo considerado el pionero en programación distribuida. ¿Qué significa esto? Le voy a contar. SETI Arroba Home era un software muy sencillo, Sebastián, que hacía las veces de descansador de pantalla en nuestros computadores y que permitía que el computador pudiera procesar información de los radiotelescopios y descifrar todo el ruido que nos llegaba desde el universo. El proyecto SETI no tenía presupuesto para funcionar, pero sí tenía muchísima inteligencia y la capacidad de seguir analizando toda la información que pudiera llegar de una posible vida inteligente por fuera de la Tierra. No hay ningún punto que salga desde Colombia. O sea, salieron dos de Venezuela. Pero bueno, igual vos que sos tan apasionada con ese tema, ya estoy viendo de la vida extraterrestre y toda la investigación espacial, pues te cuento que hay algunos otros entusiastas que están apoyando lo que probablemente la NASA no tuvo dentro de su mente. Algunas personas están alrededor del proyecto Break to Listen, que es otra iniciativa que piensa tomar las riendas del proyecto SETI y todo empezó con el multimillonario Julie Millerner, que hizo la donación de 92 millones de euros para continuar con estas investigaciones. Además de la participación de Frank Drake, que es el cofundador de SETI, empresario de Silicon Valley, que ahí está obviamente el señor Zuckerberg, que aporta algunos campos de investigación que tal vez otros multimillonarios excéntricos no estén apoyando. Y finalmente está Stephen Hawking, que está también dándole conocimiento y apoyo económico a este proyecto. Y le voy a decir por qué, Sebastián, estos hombres confían no solamente en que haya vida más allá del planeta Tierra, sino además, Sebastián, en que lo que hemos hecho apenas lleva 80 años luz viajando en el espacio y eso no se considera todavía una cantidad de tiempo suficiente para que la información llegue a otro posible planeta. Tendrían que pasar miles de años y por eso este tema es de muchísima paciencia, pero también de mucha perseverancia. Eso sí, el día que logremos comprobar que hay o no definitivamente vida inteligente más allá de la Tierra, probablemente eso va a cambiar la forma, no solo de ver a los demás, sino también de vernos a nosotros mismos. Pero no solo de los miles de años en que Cristina le va a estar informando si los extraterrestres tienen o no señales que llegan a nuestro planeta, vamos a hablar hoy en Versión Beta. Bienvenidos, esos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde es más fácil comunicarnos con vida extraterrestre que con otro ser humano, veremos. Informática Popular, un famoso podcast que vuelve a sonar. Conocimos a unos indígenas en vera del resguardo de Valparaíso. Y en Virales y Recomendados tendremos las bicicletas autoconducidas de Google en Holanda y toda la información tecnológica que viene hoy en Versión Beta. Si usted quiere conocer un poco sobre el tema de los podcasts, algo que definitivamente no ha pasado de moda y donde la tecnología también hace parte de los temas, no se mueva de Versión Beta porque hoy le tenemos un invitado que nos viene a contar cómo un proyecto familiar pueda llegar a los oídos de muchísimas personas en el mundo. No sé si ustedes recuerdan, probablemente a los más jóvenes no les tocó tanto como ese auge, pero a los más grandecitos como yo sí recordamos que hace algunos años los podcasts definitivamente eran los reyes de las redes sociales, bueno, más que de las redes de la información. Era la mejor manera de hacer un contenido corto que pudiera llegar a cualquier lugar del mundo y además se hacían en miles de idiomas. Pues finalmente ahora ya hay algunas personas que están utilizando el podcast. No sabemos si en verdad ese formato sea subutilizado. Lo que sí tenemos certeza es que o fue moda o finalmente estamos subutilizando este formato que permite llevar audios en buena calidad, en un formato muy comprimido para que usted pueda escucharlo dónde, cuándo y cómo quiera. Pero tampoco podemos decir que los podcasts desaparecieron, Sebas. Aquí en Versión Beta incluso le hemos mostrado varias formas, varias experiencias, experimentos y también muchos amigos de nuestro programa que insisten en que el podcast definitivamente es una buena manera de mostrar lo que están pensando o de compartir el contenido. Claro, lo que sí varía un poco es que depende de la red social de moda pues decidimos dónde publicar nuestro podcast o cómo hacerlo. Hoy lo que todo el mundo está llevando es finalmente Snapchat. No hay como ponerle cara de perrito a todo el mundo. Es solo lo que la gente lleva. Por fortuna, no todo el mundo se deja llevar por las modas como Snapchat y otros prefieren definitivamente seguir conociendo un poquito más a profundidad. Te pongo cara de perrito. No, los contenidos se basean en los podcasts. Hoy le tenemos en Versión Beta precisamente un invitado que viene a contarnos cómo su proyecto se ha convertido en un proyecto familiar y a través de los podcasts habla de informática popular. Está con nosotros Gustavo Montoya, informática popular, en nuestro invitado hoy a Versión Beta. Gustavo. Hola, Gustavo. Bienvenido. Bienvenido a Versión Beta. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gustavo. Un gusto. Estás en tu casa. Gracias. Gustavo, contanos primero un poquito qué es informática popular y cómo nace este proyecto. Informática popular es un podcast de informática pero llevado en un tono para la gente común. No es informática para tecnólogos, ni para técnicos, ni para informáticos, sino para la gente. Este proyecto nace en el año 2005. La primera emisión fue en diciembre de 2005. Ahí hicimos nuestro primer programa y lo hice yo con mi hijo menor, que era el más fácil de convencer, el pequeñito. Venga, sentémonos a grabar que vamos a hacer un experimento. Nos sentábamos en mi casa, me senté con mi hijo menor, grabamos el primer episodio y luego fui agregando a mis hijos. Yo tengo tres hijos varones, luego agregué al hijo del medio y por último al más reacio, al mayor. Ya los agregué a los tres y entre los tres empezamos a hacer el podcast. Llevamos desde el 2005, llevamos 11 años. Vamos con este proyecto. ¿Ustedes pararon durante un tiempo y volvieron? ¿Por qué volvieron? Sí, a ver, paramos fue dos años. Ok. Dos años fueron muchas cosas, entre otras que mi hijo mayor me convirtió en abuelo, como siempre, sin permiso. Entonces, desde ese momento, llegó un momento en que ya el cuidado de la nieta me absorbió mucho y ellos también comenzaron con otros proyectos, pero nunca dejamos el podcast. Nunca dijimos, aquí termina Informática Popular. No, el podcast siguió, ahí estaba. Yo siempre estuve atento a mantener la página, a pagar el nombre de informaticapopular.com y la página, hacerle mantenimiento siempre y estuve pendiente de regresar algún día. ¿Por qué regresé ahora? Porque un podcaster de Finlandia, Esco Heino, que tiene el podcast del gorrodelmundo.com, él me hizo una entrevista de los podcasters veteranos que aún seguían vigentes. Y me dijo, usted está vigente porque yo veo que su página pues está todavía en curso y funciona. Me hizo una entrevista. Y dije, bueno, ya que me hizo la entrevista, me renació como podcaster, volvamos y le dije a mis hijos, vamos a regresar y regresamos. Y en esto los vamos a escuchar seguramente también con la nieta. Hablamos un poquito de dónde nace la idea, Gustavo, de hablar de informática. Un tema que, claro, aquí en Versión Beta, que a veces tocamos esos temas desde lados muy técnicos, sabemos que no son para todo el mundo o no son para todo el mundo porque no se explican bien. ¿Cómo se te ocurre hablar de este tema de esa forma tan clara? A ver, cuando nacieron los podcasters, en ese entonces estábamos apenas iniciando. Los podcasters iniciaron en el 2004. Nosotros comenzamos en el 2005, cuando apenas se iniciaba en español. En el 2004 iniciaron en inglés, con Adam Curry. Nosotros iniciamos en el 2005 y eran puros podcasters de tecnología. Casi todos los que nacieron eran de tecnología. Y dije, pues voy a hacer un podcast de tecnología, pero que sea contrario a los que otros que hablan de tecnología, pero para tecnólogos, yo voy a hacer un podcast para el pueblo. Y entonces dijimos, vamos, ¿cuál es el problema que tiene el pueblo con la tecnología? Es que la tecnología afecta sus derechos y la gente ni cuenta se da. La tecnología le afecta su privacidad, la tecnología le afecta muchos derechos, hay hasta delitos informáticos. Y la gente a veces ni se da cuenta cuando firman un contrato que no leen la letra, simplemente le dicen aceptar. Están firmando un contrato con Facebook, cediéndole todos hasta sus hijos. Y no se dan cuenta cómo esta tecnología nos afecta a nosotros. Y vamos a hacer un podcast en que le mostremos a la gente que los problemas existen. No a dar soluciones, no es un problema jurídico, simplemente le mostramos, le decimos, vea, en Internet hay un problema con los menores, que los menores están siendo acosados. Los padres pueden vigilar a sus hijos menores. En España ya ocurrió el problema, este problema existe. Se lo entregamos a la gente y le decimos, este problema está vigente, piénselo. Los podcasts, todos los llevamos como 70 programas, todos han sido mostrándole a la gente los problemas que la tecnología les presenta a cada uno. Gustavo, ¿y qué retorno han tenido de la gente que los escucha? O sea, ¿qué comentarios han tenido? ¿Qué experiencias les han compartido a ustedes sobre lo que comparten? A ver, nosotros tenemos oyentes en todo el mundo, te digo que en Japón tenemos oyentes no japoneses, sino colombianos que viven en Japón. Tenemos en Finlandia, hay un grupo, inclusive en Finlandia hay un grupo de finlandeses que todavía me mandan cartas, ellos estudian español. Y entonces utilizan nuestro podcast, porque le parece que es un podcast donde se habla muy claro, ellos lo entienden muy fácil y lo utilizan para estudiar español, por ejemplo, en Finlandia. En España tengo muchos amigos españoles que escuchan el podcast. En México, por todo el mundo, hay gente que nos hace. Digamos, ahora yo me sorprendí porque este número después de dos años y al día siguiente de haber sacado el número ya había comentarios en la página y me han llegado muchos correos de los antiguos oyentes que me dicen, aquí estamos todavía, porque esa virtud tiene el feed RSS, que uno lo tiene ahí, si nunca lo borra, ahí está y cuando haya una publicación, llega. Ahí va a estar, Gustavo. Estamos precisamente aquí con todo el equipamiento necesario para hacer un podcast, pero como sabemos que no lo hace solo, entonces vamos a invitar a Juan David Montoya y a Daniel Montoya, a tus hijos, para que nos acompañen hoy también y entre todos vamos a mostrar cómo hacen ustedes un podcast, chicos. Bienvenidos, Daniel. Bienvenidos, ¿cómo estás? Sígueme por aquí, ¿cómo estás? ¿Cómo van todos? Organización. ¿Cómo estás? A ver, ustedes saben mejor de quién es el micrófono de cada uno. Ahora sí, Gustavo, Juan y Daniel, cuéntenos un poquito y vamos mostrando cómo hacen ustedes un podcast. Para hacer un podcast, se puede hacer con una simple grabadora, con un simple teléfono. Yo grabo un archivo de audio. Yo creo que él es exagerado. A él le gusta. Esto es mucho más de lo que realmente un podcast uno lo puede grabar con un teléfono celular, grabando la voz y sale. En mi época los celulares no servían para eso. Obviamente el sonido no va a ser el mismo que si uno tiene mejores equipos, pero es una manera de empezar. Muy bien. Ya que te podemos tener aquí juguetes para hacerlo como a don Gustavo le gusta, ¿qué vamos a hacer primero entonces? A ver, tenemos aquí, esto es una tecnología muy rústica, muy básica. Esto es una consola o mesa de mezclas o mixer, ya un modelo muy antiguo. Es muy antiguo. Es lo que utilizamos desde que comenzamos el podcast. Utilizamos obviamente los tres micrófonos, el teléfono celular donde yo tengo algunos archivos de audio que los incorporo y un portátil donde tenemos algunas notas. Eso es todo lo que usamos para nuestro podcast. ¿De ahí qué? ¿Escogen un tema, hacen un libreto o se hace una improvisación y lo graban en dónde? ¿Cómo lo suben? Siempre ha sido así. Yo escojo un tema, una noticia que salió. Por ejemplo, hace el anterior podcast salió la noticia de que en España se había fallado un proceso donde se pidió la nulidad de unas pruebas porque la madre accedió a la cuenta de menor de la hija. Violación de la privacidad se aducía. Yo vi la noticia y les dije a ellos, bueno, ocurrió esto, vamos a grabar un podcast sobre esto. Yo no les digo nada más, no les entrego el libreto, nada. Les digo de qué es el tema. A veces, muchos podcasts los grabé sin decirles previamente qué era el tema. Los invitaste a conversar ahí. Llega uno y se encarta. Yo me siento. Invitar más como, venga, deje lo que esté haciendo. Me siento, expongo el tema y ellos hablan, dan su opinión sobre ese tema. ¿Por qué es eso? Ver qué piensa la gente de ese tema. Juan, ¿cómo ha sido, digamos, tu participación ahí, sabiendo que no hay una cosa preparada, hablas desde lo que vos pensabas? Lo que pasa es que esa es de alguna manera la idea porque como la idea de este podcast en particular es informática para todo el mundo, nosotros somos todo el mundo. Es decir, nosotros no sabemos de leyes porque muchas veces el enfoque de esto que se hace es a eso. Es como la informática interactúa con la parte legal, con todo el asunto. Mi papá es abogado, nosotros no. Él ha estudiado ingeniería de sistemas, nosotros no. Entonces, nosotros representamos a la gente del común. Entonces, está bien que nosotros no sepamos porque es que el que nos va a escuchar no sabe. Entonces, digamos que nosotros somos la voz del pueblo. Daniel, ¿y vos qué piensas de este tipo de contenidos? O sea, estamos viviendo un momento en que la tecnología exige privacidad, pero cuando los papás entran a violar, entre comillas, la privacidad de sus hijos no sería como vulnerar todo lo que decimos de la Internet libre y yo tengo mis propios contenidos y puedo expresarme como quiera en la red. Pues ahí sí habría que escuchar el podcast anterior porque yo sí tengo un punto de vista un poquito diferente de ese. Pero sí, como cada vez la tecnología está más integrada y las vulneraciones son cada vez más frecuentes. ¿Cuál de los dos, chicos? ¿Quién es el mayor? Yo soy mayor que él. Hay otro hermano mayor. ¿Qué es el papá de...? ¿Qué es el papá de la niña? Y él también graba con nosotros. Nosotros somos todos contra él. Ahora sí, Gustavo, entonces, mostrarnos los aparatos, cómo vamos a empezar el podcast para ir viendo cómo es la elaboración que ustedes tienen de todo el contenido de audio. Entonces, ¿audífonos todos? Audífonos, micrófonos. Sí. Los micrófonos están conectados a un switch de micrófonos. Ok, que tiene como unas perillas para ir regular el volumen de cada uno de los micrófonos. La consola que nos mostraste ahorita. La salida de micrófonos va a la consola. Ok. Tengo aquí un equipo con una música de fondo que va a la consola y tengo mi teléfono celular con unos archivos de audio que va a la consola. Una pregunta. Esto de acá, ¿hay algo? ¿Lo podemos ver? Sí. Para mostrarlo, ¿eso qué es? Esto es un dispositivo que alumbra y que... Es un Bluetooth, pero como los Bluetooth tienen una batería muy baja, yo le adapté una batería de teléfono celular. ¡Wow! Y es un Bluetooth con una duración de dos días. Yo puedo escuchar Bluetooth ahí en dos días con esa batería. Ese Bluetooth recibe la señal del teléfono. Recibe la señal del teléfono. Para no tener que conectarlo con cable. Al Bluetooth y el Bluetooth entra a la señal del teléfono, el mix. Aunque igual se podría conectar con cable. Eso significa que has aprendido, Gustavo, además un poco del tema de la informática también para hacer. Sí, algo. Soy videos en YouTube. En YouTube encuentran videos de cómo hacer cualquier cosa. Es una lástima que todavía no tenemos la grabadorcita con la que empezamos el primer programa. Comenzamos con una grabadora rústica MP3. Pasándola de uno a otro, de uno a otro. El audio fue terrible. Pero ahí sirve para el objeto del recuerdo. Gustavo, podemos hacer, chicos, podemos hacer un pequeño ejemplo. No sé si quieren, Gustavo, con el mismo tema que hicieron en el último podcast o un tema nuevo. Vamos a comenzar con el, vamos a grabar la cabecera del podcast siguiente. Muy bien. De la informática popular número 15. Entonces vamos, chicos. Abro micrófonos. Ahí están los micrófonos listos. Hola, hola. Probando. Yo no me oigo. No te oyes porque no te has puesto la diadema. Sube el volumen. Probando. Ahí sí. Listo. Ahora vamos a probar la música de fondo. Y esta es la entrada del teléfono. Sí. Perfecto. Listo. Vamos a comenzar el programa. El programa nosotros siempre lo grabamos sin edición. Los podcasters por lo general hacen un archivo de audio que luego editan con Audacity y le recortan los blancos, los defectos. Nosotros siempre lo hemos hecho de una, como quede. Ok. Arranca la grabación. Por eso queda así. Por eso queda. Entonces arrancamos. Programa número 15. Esperamos sus comentarios en www.informaticapopular.com o en nuestro email temasip.gmail.com Temas de informática popular. Podcast producido por Gustavo y Daniel Santiago Montoya. Ciencia. Y es que además, pues... Y vamos a la noticia que ha dado pie a la encuesta esta semana. Alemania ha pedido... La agencia de protección de datos alemana, Slavin Holstein, ha pedido a Facebook que ponga fin a sus normas de utilizar nombres reales en las redes sociales. Y la polémica de los nombres reales en redes sociales y la privacidad en Internet, pues se ha convertido en los últimos años en una de las preocupaciones más importantes de los usuarios. Las principales redes sociales se han negado a que los usuarios utilicen seudónimos para registrarse apodos, ¿no? Y precisamente por ese motivo, ¿no? Para que puedan ser localizadas las personas en la red social, que es lo más interesante, ¿no? Google. Muy bien. Ese era el inicio del podcast. Como han visto, es un inicio caótico. Estamos nerviosos. Estamos en el estudio de UNETV. No, no, no. Versión beta. Esa es la disculpa de hoy. Queríamos dar un ejemplo de cómo es un podcast improvisado. Todo eso fue fríamente calculado. Y va a salir así en Internet, se va a publicar así como estuvo, con el final al principio, el principio al final. Porque somos muy perezosos. Así es. Entonces, hoy, el tema de hoy va a ser el anonimato como parte del derecho a la privacidad. Escuchábamos de un podcast que en la página de informaticapopular.com, les dejamos el enlace de ese audio, el que quiere escuchar el audio completo en este podcast, se hablaba de una petición a Facebook para que pudiéramos entrar en forma anónima e inscribirnos en Facebook. Al final, esa petición no prosperó, pero se ha aducido para eso el derecho a ser anónimos aún en espacios públicos como Internet. De eso hablábamos en un podcast anterior, en el de, en los, en la privacidad hablábamos de ese derecho a ser anónimos aún en espacios públicos. Y de eso trata nuestro tema de hoy. Un saludo para quienes nos acompañan en el podcast. Acompaña hoy Juan. Hola, Juan. Hola. Hola, Daniel. Hola. Mico Podcaster. No está Mauro. Mauro, por razones de horario, no ha podido asistir hoy. Pero nosotros vamos a hacerlo. Explicamos que estamos en el programa versión beta, haciendo una demostración de lo que es el podcasting. Y hemos empezado a grabar el número 15. Este, esta entrada va a ser efectivamente la que vamos a publicar en Internet sobre este podcast. Pero no, ¿vamos a grabar el podcast completo aquí o solo es la entrada? No, solo la entrada. Está bien, una parte. ¿Por qué el tema de hoy? Vamos a hacer la explicación del tema de hoy. Ha salido la noticia de que la semana pasada la Corte Suprema de Chile dio vía libre, rechazó la demanda que habían propuesto unas provincias de Chile y dio vía libre para la vigilancia vía globos aerostáticos con cámaras de alta definición. Esto funciona en la Segunda Guerra Mundial, pero hay que volver a intentar. Pero es que, de hecho, me encanta ese anacronismo. O sea, globos aerostáticos con cámaras de alta definición. Insisto, vienen los niños con las caucheras y se cayó el sistema. Pero la Corte dio vía libre. Se puede instalar cámaras de alta definición en globos de vigilancia para vigilar toda una municipalidad como está ocurriendo en estas municipalidades de Chile. ¿Y hablamos de vigilancia estatal o uno puede montar una camarita privada en un globo? No, esta es vigilancia estatal. Esta es de la municipalidad de Chile, de esas provincias. En la página les dejamos el enlace para que vean la noticia. O sea, que en vez de pervertidos es un fascismo simple y puro. Sí, exactamente. Gran hermano. Exactamente. La Corte dijo que se podía hacer eso, que se puede vigilar siempre y cuando se instale un mecanismo que garanticen los derechos de la gente. Es decir, la privacidad y el derecho a la AVEAS data. ¿Y cómo se garantiza la privacidad? Una sombrilla. Esa va a ser la parte difícil. ¿Y la AVEAS data cómo se garantiza? La AVEAS data es que yo tengo derecho a saber qué hay en esas cámaras que han registrado sobre mi vida. O sea, que el mecanismo de protección es exactamente un mecanismo que no protege. Sí, porque yo tengo derecho a ir a mirar qué han grabado sobre mí y por ahí derecho veo qué han grabado sobre mi novia. Ese es el problema. Ahí estamos con ese problema. Muy bien. A usted, por favor, que te vamos a interrumpir el podcast. Obviamente, como decían los chicos, no podemos hacerlo completo aquí en versión beta, pero buenísimo. Nos encanta además y eso hace parte del estilo de ustedes y que hace que no solamente sea para todo el mundo, sino que la gente disfrute porque entre la seriedad y reírse un poco también. El papá es más serio, el papá le pone el toque más serio. El interno. Y ustedes le ponen un poco también ahí de humor. Está buenísimo, Gustavo. Nosotros dijimos, en el comienzo dijimos, esto va a ser podcast terapia. Vamos a hacer terapia familiar y nos sentamos, padre y todos los hijos, a disfrutar un rato y eso se trata. Y ha funcionado. Sí, ha funcionado bien. Juan, si vemos que este proceso de creación de podcast es tan divertido porque sí ha ido como perdiendo esa tradición de escuchar gente creando sus canales, impulsando sus audios y cada vez vemos más a vloggers que se dedican a videos en YouTube que a gente que se dedica a audios para poder ir descargando. Lo que pasa es que de todos modos, digamos que yo pienso que eso es un poco una evolución natural porque de alguna manera la gente está más acostumbrada a lo visual que a lo auditivo. Entonces muchos podcasts de hecho son en video. Y tradicionalmente así ha sido. Como tú dices, como hubo un paso de la radio a la televisión, paso de podcast al video de alguna manera. Es más, yo estaba escuchando estos días en un podcast justamente, estaba escuchando que de alguna manera el papel de la televisión tradicional en este momento ha sido ocupado por YouTube, mientras que el papel de ese punto intermedio entre eso y el cine ha sido ocupado por Netflix y servicios de streaming. Entonces de alguna manera es eso, es darle a la gente el acceso a lo que antes era la televisión. Y muchos podcasts funcionan en video al mismo tiempo que en audio. Es decir, hay muchos programas que uno escucha y uno puede sentarse a verlos en vivo como lo grababan con cámaras o en otro asunto más complejo. Hay que hacer una aclaración que yo siempre insisto en eso. Es que los podcasts al principio se creyó que eso iba a florecer y a crecer mucho porque se hicieron la ilusión de que el podcast era un medio de comunicación. Y no, el podcast no es un medio de comunicación. El podcast es simplemente una herramienta tecnológica para que lo usen las emisoras de radio, las emisoras de televisión, la gente del común, los profesionales. Es una herramienta, no es un medio de comunicación. Pero la ventaja es que amplía, amplía ese medio a todo el mundo. Exacto. Recorremos entonces, por favor, Daniel, la página, ¿cómo la gente puede acceder al podcast de ustedes? www.informaticapopular.com Ahí está la página. Nos encanta haberlos tenido hoy aquí, www.informaticapopular.com, un podcast familiar recomendadísimo. Chicos, mil gracias por acompañarnos, don Gustavo. Muchas gracias a ustedes. A ustedes por invitarnos. Y nosotros los invitamos a que se queden en versión beta porque luego de esta pequeña pausa le mostramos el proyecto de bicicletas autoconducidas de Google. La música definitivamente es uno de esos lenguajes que trasciende culturas. Aquí en versión beta conocimos a unos chicos del resguardo indígena de Valparaíso. Ellos son emberas que están haciendo rap en chamí. ¿Cómo es eso? Se lo contamos aquí en versión beta. La música es el de Valparaíso Antioquia. del resguardo Marcelino Tascón. En Antioquia hay muchos resguardos de diferentes etnias que son como chamis y hay entre diferentes departamentos. Linaje originarios, pues quiere linaje, quiere decir raíz. Linaje originarios, quiere decir antepasados, que son nuestros ancestros y es como representativo más que todo el arte. Antes de salir de la escuela empecé a tener como un conocimiento, empecé como a gustar el rap, el ritmo, el sueño del rap de muchos artistas. Escuchaba como de la etnia, tres coronas y ya hoy por hoy pues escucho más que todo como a paz natural, pues al día camino. Ya empecé a como a cansar de escuchar casi pues un rap explícito a la vez. Hay que empezar a escuchar también ra conciencia, ra conciencia que hable pues como de cuidar, de cuidar el medio ambiente, que hable de violencia, que no al vicio. Y también dar como enseñanza pues a los niños, como aprender más de nuestra lengua, no hacer perder. La primera rima fue que nos empezamos como a pues a pensar, a pensar y como a tener ese pensamiento que nosotros también podemos cantar en Chami. A empezar como a escribir letras en Chami y entonces empezamos a coger sobre esa pista y fue pues como muy bueno y saber pues como cantamos también en Chami o como se suena el rap hacia la cultura de nosotros. Esta música pues significa por ejemplo como poemas. Nosotros podemos contactar con las personas de lo más afuera, o sea con los del pueblo, como porque todos somos iguales, todos somos indígenas y todos también casi somos blancos, todos venimos de la misma tierra. El bling 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 un evento y él es nuestra guía, esa fuerza. Y esta es la corona de nosotros que también representa casi el pensamiento y la sabiduría. Y la pluma también representa casi como del águila, de las aves, del cóndor que cantamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como comentar a muchas personas que casi no están de acuerdo por estos tipos de géneros del rap hacia la cultura de nosotros. Muchas personas piensan que lo adoptamos y sí lo adoptamos, pero para nosotros no hay ningún problema, no hay ninguna inconveniencia porque, como le dije, de los Estados Unidos, raperos pueden adoptar también la cultura, el rap, la cultura indígena y pueden aprenderse la lengua propia de nosotros. Y nosotros no nos podemos decir que no porque de eso se trata la cultura. ¿Qué es eso? ¿Es una bicicleta que camina? Esta curiosa bicicleta se desarrolló usando los mecanismos de Theo Jansen, un artista y escultor cinético que construye figuras imitando esqueletos de animales que son capaces de caminar usando la fuerza del viento o del impulso de algo. Sus trabajos son una fusión de arte e ingeniería y en un anuncio de BMW, Jansen dijo, las barreras entre el arte y la ingeniería existen solo en nuestra mente. Jansen se dedica a crear vía artificial mediante el uso de algoritmos genéticos y estos programas poseen evolución dentro de su código. El resultado son patas articuladas que se desplazan como las de los cangrejos y Theo usa tubos plásticos para conductos eléctricos para construir algunos de los más prometedores diseños de la computadora. La imagen de hoy la tenemos vía Adam Savage que es arroba don't try this que es uno de los creadores del programa Meatbusters que ya como alguna vez vieron en nuestro programa llegó a su fin. Hoy en Versión Beta le estuvimos contando un poco de los proyectos que viene pensando el CETI más conocido como el Search for Extraterrestrial Intelligence. También conocimos a la gente de Informática Popular y su divertidísimo podcast que puede encontrar en informaticapopular.com. Y además le presentamos a los chicos jóvenes en Vera que están haciendo rap en Chami. Nosotros nos vemos de nuevo cuando prenda su televisor a las 8 de la noche en Canal UNE porque ahí estará Versión Beta. Chau. Chau.